Seguramente cuando ustedes han comprado un lienzo se encuentran con esta bolsita de palito y se preguntan de manera automática esto que es y para que sirve. Bueno, la verdad es que estos palitos son muy útiles y no se deberían de botar. ¿Por qué? Hoy vamos a aprenderlo. Estos palitos se meten en estas esquinas. Estos palitos se meten de esta manera en estas esquinas y se ponen cruzados. Uno en un lado, otro en el otro lado, como puedes notar en el video. Y la pregunta sigue en pie. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, lo que hacen estos palitos es socar la esquina del lienzo para que el cuadro, el lienzo, no se afloje ni vaya a perder las escuadras de su esquina. Entonces está listo para hacer un excelente cuadro. Nos vemos en el próximo video. Lo aprendiste con Dalatorre Tips.